Lo ganó en guerra. Y hay cosas asombrosas de esos seis días, ¿no? Porque antes de la guerra, dice que ponían una gran bota. En la noticia, sobre todo en Cuba, en todos los lugares, una bota y una cucarachita debajo. Las naciones aliadas contra Israel eran la bota, ¿no? La cucaracha era Israel. Lo van a aplastar. ¿Qué hacían? ¿Hacían ese símbolo? Claro, ya lo declararon guerra. Y en ese tiempo, ¿quién estaba de general? Moshe Dayam. Es impresionante, porque cuando la gente es presionada, rinde más. Y Moshe Dayam solo tenía un ojo. Había perdido una bala, le había sacado el ojo. Pero tenía una valentía y una sabiduría que no había que lo superar. Cuando lo declararon la guerra, cuando él lo declara la guerra, él declara libertad a los soldados. Que se vayan a pasearse, a divertirse, dice. A la playa. Ahí dice, a la playa. Y era obligación que los soldados se diviertan. Todas las noticias flipan a este loco. Y la entrevista, oiga, le dice. ¿De qué creen que va a pasar en esta guerra? Solo dos cosas. ¿Así cuáles son? La natural y la sobrenatural. ¿Sí? ¿Cuál sería la sobrenatural? ¿Qué ganemos la guerra? Sobrenatural, porque no hay forma de ganarla. ¿Y la natural? Ah, la natural es que Dios va a ayudarnos. Pero nosotros a esta la llamamos sobrenatural, ¿no? Y la... Pero para ello dice natural o sobrenatural. ¿De qué Dios va a ayudar? ¿Por qué? De que perdemos, no perdemos. ¿Qué sucede? Él mandó reclutas nuevos que no tenían experiencia. Todos esos. Los resultados verdaderos los tenían escondidos. Bien escondidos. Entonces confían los árabes. En un solo día parieron la aviación y todos los tanques de guerra. Al segundo día ya estaban invadiendo los países. Nadie lo podía creer. Cuando se dieron cuenta, el tercer día reunión en las Naciones Unidas. Rusia amenazó con una guerra nuclear. Y en las Naciones Unidas no detienen a Israel. Porque ahora tenían invadidos los cuatro países. Entonces Ben Gurion decía, retengan a los negociadores. Logren, logren que la guerra no termine. Ahí hagan demorar. Ahí unos venían. Dicen que ganaban tiempo. Bueno, mira, queremos exponer esto. Y se daban vueltas, y se daban vueltas lo que buscaban. Que pase la hora. Que pase la hora. ¿Por qué? Dicen que tenemos que invadir más. Tenemos que lograr más territorio. Mientras más demore la guerra, más lograremos. Dicen que lograron. Estaban a media hora del Cairo ya, de la Católica. En el hospital de Egipto. Lo podía de Egipto, porque sería ahorita de judía. Solamente que dijeron, ciudadismo de Egipto. Rusia así dijo, si tocas a mis aliados, ahí sí. Así me aprende con Estados Unidos, yo me meto. Entonces nada más por eso se retiraron. Pero fue impresionante. O sea, ¿con quién puede igualar? Que cuatro naciones son invadidas en seis días. Por una minoría. Por una minoría. Pero dice, ¿cómo lo ganó? En inteligencia. O sea, Ben Gurion, gente visionaria. Dice, Ben Gurion nunca miraba el presente. Siempre se ataba adelantando a su tiempo. Por eso dice, a Ben Gurion se le conocía el visionario solitario. ¿Por qué? Porque todo lo que veía, solo él lo veía a los demás. Ah, está loco, ¿qué está hablando? Porque él veía las cosas antes que venga. Y ya sabía lo que va a pasar ya. Pues cuando declararon que en la guerra de independencia todo el mundo danzaba. Uh, júbelo. Si él venga para danzar. ¿No ves que viene la guerra y que preparase para la guerra? ¿Qué guerra? Si eso no se mata, van contentos, no van danzando. Entonces es lo mismo, es cuestión de inteligencia, es cuestión de sabiduría. Por eso ellos dijeron, al enemigo no lo podemos ganar. En números, no. En sabiduría, en inteligencia. Dicen que Estados Unidos lo subestimó. Pero él tenía que mostrarle, quería mostrarle, quería que le tengan en cuenta a las Naciones Unidas. No lo querían aceptar. Pero como Estados Unidos encabezaba a las Naciones Unidas y la voz de Estados Unidos pesaba más que todas las voces, decidieron mostrarle a Estados Unidos. Que tienen el servicio de inteligencia más capaz que ellos. Y cuando les dijeron, dicen que los americanos se ríen. Si lo boicotearon, si lo espiaron al FBI. Si lo espiaron al FBI. Y el espía era un alto mando americano de Estados Unidos. Era judío. Lo tienen preso, dicen, no lo quieren soltar. O sea, pero así nada más con todas las actividades y todo. Pero dice, este, ¿qué hizo? En ese tiempo era Khrushchev, el presidente americano, ¿no? Y iba a dar un discurso. Y el Mossad de Israel le manda el discurso de Khrushchev al FBI. Le dice, pasado mañana Khrushchev va a dar este discurso. Y lo tiraron el poberto. Ni nosotros sabemos. Y van a decir que ellos saben. Una nación que recién empieza y todos los días muere su gente y van a decir que ya saben. Cuando empezó el discurso. Ese era el discurso, hermano. Ese era el discurso. Eso los acudiatas de ahí recién ya lo tomaron en serio. Solamente por cuestión de reputación, dice que el FBI, el KGB. Pero si fuera así nada más por lo legal, el mejor servicio de inteligencia es el Mossad. Porque ellos han decidido, dice, que la sabiduría es lo único que les va a mantener con vida. Y es lo mismo que Salomón. Y es lo mismo que Jesucristo. Y con la sabiduría que está utilizada por sus hijos. Entonces, ¿qué es? La sabiduría nos hará mirar las cosas como debe ser. Para administrar nuestro mundo interior. Hacia la palabra de Dios. Hacia el plan de Dios. Hacia la profecía. Fuera de eso estaremos mirando todas las cosas religiosas. Nada más como cuando nosotros hacíamos lo oculto. Los hermanos dicen, hermanos, pero en la iglesia de allá no lo hacen así. Hermanos, pero en la iglesia de allá cada uno reclamaba que por lo menos lo hacemos como lo hace esa iglesia. Pero ¿dónde dice la palabra de Dios eso? Entonces queremos sabiduría para saber qué rechazar. Pero también qué rechazar. Sabiduría. Por eso Salomón es para discernir. Porque si discernimos lo correcto, Dios siempre estará ahí. En este caso necesitamos mucho discernimiento para discernir lo que somos y lo que Dios es. Para siempre mantener a Dios delante de nosotros. Y nunca meternos nosotros delante. Mientras Lucías, un gran hombre, terminó metiéndose en escena. Pero míralo a David. Por más que fue levantado tan en alto. Y al final falló. Pero se humilló. Supo humillarse. Supo lograr otra vez. Por eso dijo, es conforme a mi corazón. Es un profeta de todos los tipos. Pero cuando vino el real David, a él se nos sabió en nada. Amén. Adiós.